Le prendí un par de velitas a los sueños que me faltan Y me puse positivo pa' que las cosas me salgan Pongo todo mi futuro y el pasado que se evada Desde ahora lo que duele no se pasa de naranja Voy despacio pero llego mi conciencia bien tranquila Y me alejo de quien crea que pa' hablar hay que hacer fila Aunque falta estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto soy eso del ajo cero y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiero estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y si sonrío y de repente no es que estoy demente Solo me ha costado llegar hasta este presente Si estaré con alguien no me siento insuficiente Ya comprendí que quien me miente se arrepiente Y mira si disfruto si aún sigo solo Pues vida solo hay una si quieres lloro Casi pierdo el control pero hoy lo controlo Para pasarla bien ya no hay protocolo No me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quieres estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y brindo por lo que creí me mataría y logré superar Porque el vivir ya no me duele tanto Solo el respirar Soy el de arte pero con más fuerza Pues si no te mata te enseña a pelear Caí tan fuerte que mi propio llanto Me enseñó a levantar Y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de reír y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quieres estar Poder recuperar lo que dejé de amar Tomarme una cerveza y por qué no bailar 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 Tomarme una cerveza y por qué no bailar